Y a Jaira estaba un poco molesta, celosa. Ay, qué raro que a Jaira se ponga celosa. Qué raro que a Jaira se ponga celosa. Por lo que veo, bien celosita. Pero qué pena, tienes que ser más segura, mi amor. Tienes que ser más segura, mi amor. Segura de ti misma. ¿Como tú? Claro que sí. Escúchame, ¿tú conoces a Mayra? No, no, no tengo el placer de conocerla. Ah, ok. Pero dice que tienes que ser más segura de ti misma. Mi amor. Bueno. ¿Qué opinas acerca de lo que ha dicho? Ale, ¿cómo hacemos? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué la metes a Ale? Ale, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa, Alejandra? Ven, 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 porque te están involucrando acá. Ale, ven, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu recomendación, Alejandra? Sí, exacto. No, es que como, no sé, me parece un poco exagerado, un poco cachoso, como que... Ah, bueno. ¿Así fue? Dile, por favor. Ahora, Mayra Goña, la lista negra de Alejandra Valgorra también. Olvíate. No creo. No, en realidad no tengo el placer de conocerla. Obviamente sé quién es, una súper actriz. Más no sé, ¿no? Pero es amiga de Luisa. ¿Es tu amiga, Luisa Alonso? Sí, sí, es mi amiga, pero ella dijo que no tenía nada en contra de ella. Jair, me pareció que esas declaraciones fueron un poco fuertes para no tener nada en contra de una persona. Uy, ahora se achoró Luisa Alonso. De repente se lo ha hecho así de una forma... Fue sarcástica, yo creo que fue sarcástica. No, no, no fue con esa intención, ¿no? Yo creo que fue sarcástica. Burlona, entonces. Burlona, sí, burlona, seguramente. ¿Qué pasa que no quiere que nadie te... O sea, no se quiere involucrar contigo, ¿me entiendes? Quiero que quede claro. Sí, pero no habló de mí, habló de Yajaira, entonces creo que no estuvo bien la forma de que lo dijo, ¿no? Pero le preguntaron sobre Yajaira, no es que de la nada dijo, me provocó hablar de Yajaira, le preguntaron por Yajaira. ¿Puedo volverlo a ver? Porque algunos detalles que se me han escapado. Como eso me está diciendo Ale, no me di cuenta, ¿lo podemos volver a ver? ¿Sí? Por favor, a ver. A ver, por favor, señor Héctor, porque no, como que se me han escapado algunos detalles. A ver, a ver. Las declaraciones de Mayra a San Cuadrano. Las declaraciones de Mayra. Listo. Listo, entonces, ella está terminando de cuadrano. Ahí está, mira. Es una amiga que le tengo mucho cariño. ¿Qué aplauso? Es que ella también tiene un buen amigo, pero muy amigo. ¿Más que Fabio? Al parecer sí. Luis estaba saliendo con Mayra. Luis estaba saliendo con Mayra. ¿Por qué me involucran? No entiendo. Estoy soltera y me involucran ahora con todo el mundo. ¿Sabes lo que ha pasado? Y Ajaira estábamos un poco molestas, celosas. Ay, qué raro que Ajaira se ponga celosa. Qué raro que Ajaira se ponga celosa. Por lo que veo, bien celosita. Pero qué pena, tienes que ser más segura, mi amor. Tienes que ser más segura, mi amor. ¿Segura de ti misma? ¿Como tú? ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué soperad! ¡No la toma! Ha estado... Yo creo que ha sido sarcástica, protagonista, ¿no? No, pero... Pero me pareciera como que la conocí en Ajaira, ¿no? Como que ya esos episodios de celos...